Bayaquel y Pekudei son los capítulos finales del épico libro de Shemot, también conocido como libro de Éxodo. En Bayaquel, Moshe comparte los mandamientos del Creador e informa a los israelitas que deben construir un santuario. En Pekudei, la historia continúa. Una vez que todas las partes del tabernáculo fueron creadas, las llevaron ante Moshe para su ensamblaje. Moshe completa el tabernáculo y la luz del Creador entra, lo cual hizo que por primera vez en la historia hubiese un lugar físico en el que moraba la energía del Creador. Está escrito en la porción Bayaquel-Pekudei que el Creador habla a Moshe y a Aarón en Egipto, y les informa acerca del mes en el que se encontraban, el mes de Aries, el mes en el que la redención y la salida de Egipto ocurrirían, y que éste debería ser la cabeza del año y ser contado como el primero de los doce meses del año. Rashi, el gran cabalista y comentarista, dice que el Creador en realidad le está diciendo a Moshe dos cosas aquí. Primero, una decisión técnica acerca de cuándo comenzaría el mes o el año. Segundo, la cantidad de luz de luna que debes ver para que comience un nuevo mes y puedas santificarlo. En cada nuevo mes debes bendecirlo y santificarlo, es decir, cuando veas que la luna comienza a brillar, es entonces cuando la santificas o elevas, e inicias el nuevo mes. Pero, ¿cuál es el significado espiritual de esto? Najmanides, el gran cabalista español, reveló un nivel más profundo de esto. Cada uno de nosotros nace con una naturaleza específica, la cual está determinada por el signo astrológico, y aprendemos que nuestro trabajo espiritual es ir en contra de nuestra naturaleza. Todos tenemos una naturaleza positiva y una negativa, pero cuando hablamos en términos cabalísticos acerca del propósito de nuestra vida, no es simplemente romper con nuestra naturaleza negativa, sino también ir en contra de nuestra naturaleza positiva. Debemos vivir la vida fuera de nuestra naturaleza, incluso fuera de la naturaleza positiva. Si tuviéramos una clara visión de nuestra vida, nos daríamos cuenta de que el 99% de todo lo que hacemos, bueno o malo, realmente no ocurre por un cambio forzado, sino más bien por nuestra naturaleza. Piensa en las cosas positivas que hiciste todo el día de hoy, ayer o en toda tu vida, y siendo sinceros, ¿cuántas de esas acciones iban en contra de tu naturaleza? Es muy probable que solo haya sido un muy pequeño porcentaje. Por lo tanto, especialmente al inicio del mes de Aries, nos interesa romper las ataduras de nuestra naturaleza y el control de los signos astrológicos. No queremos vivir dentro de nuestra naturaleza o dentro de una vida que ha sido dictaminada para nosotros. Queremos vivir según nuestra conciencia. Gracias. Gracias.